Que Fantástico Amor Estoy Sintiendo Te Haces Querer Tanto Que Soy Loco Enamorado Quiero Confesarte Que Me Muero Por Ti Probar Esos Labios Que Provocan Besarlos No Creas Cariño Que Solo Juego Contigo Que Solo Busco Una Aventura Que Eres Un Juego De Niño No Pienses Así No Te Daré Razón En Lo Presente Cariño Solo Dependo De Ti No Creas Mi Vida Que Solo Juego Contigo Que Solo Busco Una Aventura Que Eres Un Juego De Niño No Es Una Aventura Lo Que Quiero Contigo No Es Solo El Momento Que Deseo Yo Quiero Realizar Mis Sueños Junto A Ti Quiero Tenerte Siempre A Mi Lado Demostrarte Que Te Quiero Que Te Quiero Que Te Quiero No Es Una Aventura Tu De El Corazón En La Mano Reclamo Tu Cariño A Trato River Te Necesito Amor No Es Una Aventura No Es Una Aventura Es una aventura Te digo, confía en mi corazón Que por dentro hay mucho amor Es una aventura Eres el elegir de mi vida Es una aventura Eres la luz que me ilumina Es una aventura Solo dependo de ti Es una aventura No es una aventura Lo que quiero contigo Es una aventura